Yo creo que el nivel de los equipos lo dan sus futbolistas, pero aparte la relación entre esos futbolistas en todo sentido. Yo creo que ahí es un lugar donde nosotros debemos hacernos fuertes en lo que es la expresión colectiva de nuestra selección para intentar, bueno, algunos conceptos generales que manejan y también puntualmente algunos futbolistas imitarlos a la menor expresión posible. Y nosotros tener muy claro cuáles son nuestros objetivos, tanto desde el punto de vista defensivo como ofensivo. Hemos tenido días para trabajarlo, si bien aún nos faltan llegar cuatro futbolistas, y en eso hemos trabajado todos estos días. Ayer llegaron los últimos, recién ayer se completó, diríamos, lo que es el grupo que sale desde acá de Honduras. Y en líneas generales es eso, observar al rival, informarnos del rival, ver sus comportamientos como equipo y también atender a sus individualidades. En varios aspectos, me parece que siempre que la selección nacional se presenta, más allá de buscar el resultado deportivo, sobre todo en este caso que es una competencia oficial, también, siempre lo hablamos con los futbolistas, vamos en busca de otros dos factores muy importantes que son la imagen de nuestra selección y el funcionamiento, que nos vaya, estas contadas ocasiones que tenemos para encontrarnos con los futbolistas y competir, intentar que vaya generando, incorporando o reforzando un funcionamiento que como entrenadores queremos darle a nuestra selección. Y esa imagen que la selección es la encargada número uno de generar, me parece que es muy importante también en un torneo de esta naturaleza, por el bien del fútbol, por el bien del futbolista, por la posibilidad de que consideren y de que adquieran valor los jugadores de la selección nacional y los jugadores del fútbol hondureño, o sea que hay, me parece que más cosas que no solamente el resultado deportivo, que ya de por sí es muy importante, por haber tenido la posibilidad de acceder a esta semifinal. Y si bien tenemos muy claro de la fortaleza y el potencial del equipo rival, también sabemos de que está dentro de nuestras posibilidades obtener un buen resultado que nos permita acceder al partido final, que nos concentraremos en lo que tenemos después, luego de que termine el partido de Estados Unidos, pero ese es el objetivo que perseguimos. Es un factor más, no sé si juega a favor o en contra, me parece que está claro, por, repito, lo que dije en la primera pregunta, el nivel de un equipo lo dan fundamentalmente sus futbolistas. La capacidad de los entrenadores está en maximizar o en plantear o armar planteamientos y transferirlos al futbolista, la mentalización y creer de que podemos obtener un buen resultado deportivo. Tienen futbolistas que hoy están en grandes equipos del mundo, por algo lo están, por lo tanto eso habla del potencial que tienen, pero en definitiva el resultado del partido no va a estar dado solamente por eso, porque si no, no tendría nada de incertidumbre el juego. Y justamente una de las cosas que nos apasiona y que atrae a la gente es que no sabemos lo que puede llegar a suceder, si bien basándonos en estadísticas o en información por situaciones anteriores, podemos imaginar, o sea, por lo menos qué potencial de equipos se van a enfrentar. Pero bueno, justamente eso, repito lo lindo del juego, que nadie sabe lo que va a suceder, así que está claro que el favoritismo de Estados Unidos por la gran calidad que tienen sus futbolistas, pero eso no determina el resultado del partido. En esta oportunidad seguramente nos vamos a acercar a la primera formación que usted dijo, y hasta ahora es lo que le hemos dado prioridad si bien hemos intentado entrenar más de una distribución o más de un sistema de juego, como quieran llamarlo. Con respecto a los futbolistas nuestros, yo creo que hay futbolistas que llegan a un buen nivel, que han tenido buenas temporadas, que lograron objetivos, los futbolistas que están en Europa, Enrique Huerto ha hecho una muy buena temporada, Lozano y Ellis han jugado respectivamente en sus equipos y logrado los objetivos de mantenerse en primera división, cualquiera de los dos equipos, no así tanto de Jonathan Rubio, que su participación también se vio disminuida por un tema sanitario, pero del punto de vista individual, yo creo que llegan bien, aparte los futbolistas del medio local terminaron la temporada, ya no están pensando en la continuidad del torneo, sino ya en una próxima temporada y pueden estar de lleno el tema de la selección, yo creo que en ese aspecto llegamos en buenas condiciones, y del punto de vista sanitario, bueno, estamos bien, a excepción de Maylor Núñez, que fue de la primer convocatoria dado de baja por una lesión, que traía al momento de llegar a la selección. No, nunca queda de lado, no se ha solucionado, por lo tanto en estos momentos no estoy, no es un tema que me ocupe en estos momentos, pero de ninguna manera queda de lado, más allá de de repente algunas respuestas, porque creo que la selección está por encima de cualquier persona y de cualquier entrenador, entonces como entrenador lo que tengo que buscar es el beneficio a nuestra manera para la selección y no tener o cerrar algunas respuestas del punto de vista individual. Me hubiera gustado que Dani ya hubiera definido su participación en una selección u otra, pero bueno, son situaciones que hay que considerar y repito, la selección está por encima de todos, así que de ninguna manera voy a poner una situación puntual. Si podemos contar con Dani, será uno más a elegir, tampoco eso quiere decir que vaya a ser la solución, será uno más que tendremos a elegir, un futbolista que se formó en un país formador de jugadores, que está muy bien desde hace unos años a esta parte, que está jugando en una liga competitiva y que nos daría una gran mano a los efectos de fortalecer la selección. Si no es así, hay otros futbolistas que también lo pueden hacer y seguiremos adelante con los trabajos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Mira, yo tengo mucho intento, tener un diálogo muy franco, muy abierto con los futbolistas, no preguntándoles, pero compartiendo información. Albert se había jugado una vez y a mí me parecía que era una muy buena posición jugar en el centro del ataque antes de ir a Europa, porque depende del rival, depende de la exigencia. Él, cuando jugaba por la banda primero, es más fácil de controlar el juego de un equipo en la banda, por algo tendemos a cerrar los caminos por el centro, a derivar al rival hacia un costado para irlo a presionar, de la misma manera los futbolistas, es mucho más fácil generar juegos desde el centro que desde los costados. Por lo tanto, Albert me parece que se hacía un poco más controlable cuando estaba jugando por fuera, que no es nada fácil y que son las posiciones tanto lateral como extremo que a mí parecer más han evolucionado en los roles que tienen dentro de un equipo. También ese jugador, cuando el equipo no tiene balón, se transforma en un mediocampista, donde está cerrando los intervalos entre él y el volante central a los efectos de que el equipo rival no pueda avanzar, que atacar de eso se trata, no ir superando líneas rivales. Por lo tanto, él lo exigía y lo obligaba a tomar una posición defensiva lejos del arco rival y también con un contenido táctico importante que debía entender esa posición. En esta nueva posición, él está más cerca del arco rival, tiene más espacio o más frente de ataque para atacar los espacios que puede generar él o el compañero de ataque. Se ha sentido muy cómodo en el fútbol europeo, creo que por algo también lo han puesto en esa posición, creo, por lo que hemos hablado. Algo de eso que te comentaba recién han sido las razones por las cuales él ha pasado a jugar como centro atacante o uno de los dos atacantes centrales. Y vamos a intentar que en estos partidos, viste que en el partido que fuimos a Europa, el primer partido lo hizo por el costado, por la banda, y el segundo ya lo hizo por el centro del ataque. No lo voy a decir porque sería información también para el equipo rival, porque indudablemente que así como nosotros vamos a tomar precauciones con algunos futbolistas puntualmente, seguramente él sea uno de los jugadores a considerar por el equipo rival. Pero bueno, esas dos posiciones con las variantes que genera por esto que te dije de lo que implica jugar o en la banda o en el centro, pero en esas dos posiciones nosotros consideramos a Dolores y sobre todo fundamentalmente considerando un poco el rival y el partido que tengamos por delante. Mira, esa consideración que tú haces primero es incompleta porque cuando uno analiza el rendimiento solo desde lo cuantitativo es una sola parte. Claro, es la que se ve, pero hay otra parte del juego que de repente no la observan o no la ven o no se valora. Yo respeto muchísimo a Jerry, por supuesto, y fue una muy buena experiencia en marzo y seguro que está en la consideración nuestra. Es un poco la misma respuesta que tuve para con Brian. Decidimos darle más espacio en estos partidos a estos delanteros y también Jerry terminaba un año muy largo, muy cargado y nos pareció que al momento de la decisión del plantel era aconsejable en este caso no considerarlo y repito, pero digo lo mismo que dije con nosotros, es dentro de los futbolistas a elegir y por supuesto que estuvo en la consideración y tuvimos hasta último momento la duda de contar con Jerry o no, pero no por los goles que haya hecho, sino por el aporte que le pueda hacer el equipo desde su experiencia, desde su función, desde su rol, desde su tarea, indudablemente que esa es una cualidad porque sean cual sea la liga, hacer goles es un don en el fútbol, convertir goles es un don y esos futbolistas nunca estamos en condiciones de privarnos al momento de tomar las decisiones finales, pero básicamente fue eso y al momento de contemplar un poco la situación de los futbolistas, preferimos que bueno, aprovechar el descanso y estuviera preparado para todo lo que viene por delante dentro de lo que está también la consideración en la selección nacional. de la selección nacional. de la selección nacional.